Bueno y para finalizar vamos a hablar de moda porque la mezclilla siempre ha sido una tela práctica y versátil que podemos encontrar en diferentes prendas. Para mostrarnos la gran variedad de ropa que podemos ver en esta tela nos acompaña la asesora de imagen, Fernanda Matarrita, que siempre es un gusto recibirla. ¿Cómo está Fernanda? Gracias Dan, buen día y buen día a todos los televidentes que nos ven desde casa. Vea que linda que anda usted porque son como los mismos tonos del color del pantalón de mezclilla. Sí, así es, en este caso, bueno, decidí combinarlo con un pantalón skinny, ¿verdad? Talle alto que por lo general funciona muchísimo a cualquier tipo de cuerpo y ¿por qué no combinarlo también con esta blusa? Divina. Manga larga que es un poquito más cerrada arriba pero tiene escote en la espalda igual. ¡Ay, podemos verlo! Vean qué bonito el escote. ¡Ay, qué lindo, Fer! Está lindísima esa blusa. Y para las que no nos gustan los escotes adelante o ser un poquito más conservadoras, esta es una opción bastante ideal. Y además el talle es alto y la blusa es cortita. Exacto, es cortita y nos queda aquí a la cintura apenas, entonces creo que... Es muy bonito. Combina perfecto. Bueno, vamos a comenzar con el primer atuendo porque definitivamente son prendas fáciles de combinar. Así es, en este primer look que les traemos el día de hoy, esta propuesta que nos modela Charon, podemos ver cómo están mucho en tendencia ahorita estos jeans que son bota ancha, corte recto, ¿verdad? Que son talle alto y a la cintura, que por lo general la mayoría tenemos en casa, ¿no? Entonces podríamos combinarlo perfectamente con cualquier tipo de blusa. Si vemos este jeans es celeste, no presenta desgastes, no está roto, entonces nos da esa variación perfecta para poderlo combinar con ya sea blusas estampadas. Que por lo general cuando el jeans o la prenda es un poco desgastada en mezclilla, si la combinamos con alguna prenda que es un poco más estampada nos va a generar un cierto contraste, ¿verdad? Ok. Que va a cargar mucho la imagen. En este caso lo ideal es utilizar zapatos altos para este tipo de jeans, ¿verdad? Pero vemos que las prendas de mezclilla no solo son como la opción que tenemos siempre pensado en mente, que son shorts, faldas o pantalones, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué no podemos ver esta otra opción que les traemos aquí? Divina, esta es a blusa. Sí, es un body, de hecho. Ah, es un body. Es un body, entonces nos queda perfecto para alguna falda, algún palazo. Y en este caso es lo que te comentaba anteriormente, ¿verdad? Que si vemos la prenda no es desgastada, no es, no presenta como por decirte desgastes en la tela, entonces la podríamos combinar perfectamente con una prenda estampada. Qué bonita la parte de atrás de la blusa, vamos a ver si la podemos ver de nuevo. Claro que sí. Está hermosísima la espalda. Perfectamente podríamos utilizar un brasier estraple y si vemos la manga o un bacha de la blusa, nos da un poquito más de formalidad en la prenda. Este outfit, si lo quisiéramos combinar con algunas tenis, igualmente nos funciona perfecto. Ahora todo se está combinando con tenis, ¿verdad? Exacto, porque son súper cómodas y súper versátiles, ¿verdad? Si quisiéramos algo un poquito más casual, pues nos puede funcionar perfecto. Bueno, y también un color que, porque siempre pensamos en mezclilla azul o celeste, pero el blanco es tan elegante. El blanco se ve súper elegante. En este caso lo quise traer y combinarlo con este chaleco tal vez. Fabi nos puede ayudar a ponerse el chaleco y vemos cómo le da el cambio totalmente. ¡Ay, qué lindo! Vemos para las chicas que son un poquito más conservadoras, que no les gusta mostrar mucho, pues esta es una opción también bastante ideal. Si vemos, es un solo bloque de color, o sea, perdón, de mezclilla. Si vemos, tenemos mezclilla en la parte superior y mezclilla en la parte inferior. Pero, ¿de qué se trata esto? De jugar también con los tonos del color, de jugar con las aplicaciones que tenga la prenda, ¿verdad? Y que nos dé ese cambio que, pues, buscamos bastante funcional. En este caso lo combinamos con estos zapatos que son en cuña y transparentes para que no le marquen o den ese choque de color, ¿verdad? Que buscamos en una sola prenda. Fernanda, el talle alto ayuda a resaltar la cintura, ¿verdad? El talle alto siempre nos va a ayudar a darle como esa armonía al cuerpo que estamos buscando. Si ves, por lo general, en un vestido que es como flojo o cosas así, siempre buscamos tal vez algún fajón o acinturar. En el momento que acinturamos o marcamos nuestra cintura, siempre, sea el cuerpo que sea, o sea, porque a veces tenemos el grave error de que creemos que, o sea, muchas chicas dicen, ay, no, yo soy cuadrada, ¿verdad? Entonces, yo los fajones no. Pero siempre, siempre es aquello que tenemos que tratar de buscar, de marcar nuestra cintura. El suyo está de alto. Mi jeans, exacto, está de alto, si pueden ver. Y la blusa queda acorde al jeans, es decir, si no nos gusta mostrar parte del abdomen o nos sentimos incómodas, pues queda ideal. Buscar esos, esos pequeños detalles que a veces a la hora de combinar nos va a generar ese, ese pequeño, exacto. Ese efecto visual. Vean qué hermosa falda nos presenta Fernanda esta mañana también. Está lindísima porque hubo un tiempo que se dejaron de usar mucho, ¿verdad? Pero ahora vuelve. Exacto, exacto. Pero ahorita están nuevamente en tendencia. Y si vemos, o sea, las faldas son súper útiles y súper versátiles. En este caso, nada, lo combinamos con este pañuelito, le dimos este toque del pañuelito en el cuello de la bandana. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a darle un poco más de formalidad al outfit. Y que si quisiéramos en dado caso, pues combinarlo con algunos zapatos de punta, ya sea en color nude, en color rojo o porque no hasta en color azul como lo presenta, este, lo presenta el pañuelo. Podemos ver que sí nos ayuda, nos combinaría perfecto y le agregaría un poquito más de formalidad. En este caso, lo combinamos con zapatos transparentes para que no juegue mucho y el calzado no compita mucho con la prenda. Cuando buscamos una enagua, ¿cuál es el largo ideal? ¿Cómo nos debe quedar? Porque si, por ejemplo, si somos más bajitas. Lo ideal, lo ideal siempre es que nos llegue, si la enagua la queremos utilizar un poco larga, pues lo ideal es que sea dos dedos abajo de la rodilla. O sea, nunca más, ¿verdad? Porque si somos un poco más bajitas, por decirte un ejemplo, si utilizaríamos esa misma falda en esta chica, en acá, o sea, se le va a ver súper larga. Me explico, porque ella es un poco más bajita. Entonces, ya quedamos como en aquel... Fernanda, pero se podrían como, ahora hay como lugares donde uno lleva las prendas y las pueden adaptar, ¿verdad? Claro, o sea, todo se puede arreglar, nada es imposible, pero siempre tener esos pequeños detalles. Si podríamos querer utilizar la falda, perfectamente la podemos utilizar siempre que sea el largo y el ajuste adecuado. Perfecto. Estos también se están usando mucho, ¿verdad? Esta última opción que les traemos el día de hoy es para aquellas mujeres que son un poquito más conservadoras, que les gustan los shorts, pero tal vez no los shorts tan cortos o aquellos shorts que son súper apretados y que quedan sumamente cortos, ¿verdad? Esta es una opción bastante versátil, si vemos queda un poquito para arriba de la rodilla y si notas, Nan, lo que te he venido comentando a lo largo de la entrevista, el desgaste. Si vemos este shortsito trae desgaste en la parte de abajo, que es lo ideal, siempre tratar de combinarlo con alguna prenda en un color sólido, listo. O sea, para no generar ese contraste. Si vemos en mi pantalón igual, o sea, mi pantalón presenta desgaste, ¿verdad? Pero no mucho, o sea, entonces la prenda de arriba podemos jugar con esa versatilidad. O sea, la prenda de arriba sí es estampada, pero no abusar del desgaste de la prenda para que la prenda con la que la vayamos a combinar no se vea tan cargado el look. Ay, vean, vean, ella siempre da consejos también en su página, hace videos en vivo para compartir con las seguidoras y poderles aconsejar de la mejor manera y dándole tips. Entonces le voy a dar la información, usted la puede seguir en Instagram y en Facebook como ANMA Boutique, A-N-M-A, ANMA Boutique, o escribirle al WhatsApp 61698329 o también al 70738022. Así es, ahorita tenemos un sorteo en nuestra página de Instagram para que nos busquen, nos den seguir y vean todas las cositas nuevas que tenemos casualmente hoy con nueva colección. ¡Uy, qué bonito! Ahora entro. Fernanda, muchísimas gracias. Muchísimo gusto, Nan, y espero que les haya gustado muchísimo la entrevista. Está muy bonita la ropa que trajo.